Hola amigos de youtube, en el vídeo de hoy vamos a ver una réplica que yo hice de un vídeo que vi que tiene 9 millones de visitas, realmente es muy interesante ya que se trata de generar un movimiento continuo mediante la repulsión de imanes luego de que lo probemos al vídeo yo voy a desarmar pieza por pieza para que ustedes vean cómo está ensamblado esto y van a ver qué lindo que funciona la repulsión magnética se produce acá y acá tiene un motorcito de esos comunes de impresora que al hacerlo girar generan algo de energía como para prender algún led o algo por el estilo pero van a ver ustedes el funcionamiento que tiene esto lo vamos a poner en marcha haciéndolo girar y vamos a tratar de hacer todo el vídeo sin corte si no se me hace muy largo para que ustedes no piensen de que yo lo estoy engañando bueno lo vamos a poner en marcha dándole un pequeño envión este hay que darle fuerte hasta que arranque hasta que se logre poner en movimiento ahí está bueno aquí lo pueden ver cómo está funcionando este motor yo les voy a explicar después el principio de funcionamiento cuando ya lo estemos desarmando lo van a ver ustedes ahora yo quiero mostrarles que acá no sé si la cámara lo toma hay dos a ver si lo toma ahí es de acá si de acá también se va a ver tengo estos dos cablecitos y fíjense que acá tengo una una lamparita esas de escritorio a ver si la pueden ver ahí y que funciona con tres pilas que yo se las quité y entonces le puse dos pinzas caimán y la vamos a conectar acá el negativo a donde dice negativo y el positivo a donde dice positivo miren cómo se merma cuando cuando le conectamos la luz porque es mucho el consumo y cuando lo sacamos y cuando lo sacamos vuelve a levantar de nuevo pero esto no sólo hace hace girar no sólo enciende la luz mejor dicho sino que vamos acá a tratar de hacer funcionar este cooler vamos a ver vamos a ver acá si a este culercito lo tira porque son esos de los de las computadoras y miren el aire el aire que echa no sé si acá a ver si esta cámara lo toma como como está girando este culercito y también si si uno quisiera puede lograr hacer girar un motorcito de estos acá también de de impresora es como éste pero un poquito más chico hay también merma bastante porque el motor consume busca pararse porque es demasiado pesado ya para simplemente para la repulsión realmente me gustó este este aparato un poquito así que bueno ahora para pararlo bueno hay que frenarlo se frena desde acá o desde el ejecito yo lo voy a parar desde acá entonces hace una vez que uno lo pare esto ya hasta que no le demos un envión de vuelta esto ya no 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 funcionará más hasta que volvamos a hacer pero a ver lo vamos a mostrar acá tengo un vidrio que yo uso para proteger las cámaras lo vamos a poner en marcha acá para que vean así como como lo que no hay nada debajo porque yo sé que usted puede pensar ya se lo hice otras veces que acá debajo la mesa tengo algún artilugio para hacerlo andar pero le vamos a poner un vidrio que está levantado de la mesa y lo vamos a poner en marcha nuevamente vamos a ver qué es lo que pasa cuando le demos acá ahí está como les decía acá no hay ningún fenómeno de inducción ni nada por el estilo lo podemos sacar lo podemos llevar lo hacer con la cámara a la otra cámara para que lo puedan ver me alejo si quieren para que no piensen que puede haber algún fenómeno de inducción que lo puede estar haciendo andar por debajo de la mesa ahora vamos a proceder al desarme completo para que ustedes lo vean y todos sin cortes de cámara vamos a detenerlo nuevamente y ya lo lo procedemos a desarmar tenganme paciencia un poquito que busque acá tengo yo les voy a explicar ahora bien cómo es el funcionamiento para que ustedes piensen como pensé yo si esto podía ser posible o no tenemos aquí lo que sería el alma mater que son estas dos jeringas son dos jeringas comunes de esa de colocar inyecciones pero ya lo vamos a desarmar y les voy a explicar bien cómo es el sistema bueno bueno que es lo que tenemos acá vamos a ver primero el sistema vamos a ponerlo por acá que no moleste vamos a ver primero cómo es que funciona esto vamos a sacar también acá el centro que es donde donde están la las levas observen son dos jeringas comunes esto es un rodamiento un rodamiento común lo vamos a sacar a este rodamiento yo le puse un centro de madera que es donde después acoplo el motorcito acá con una pequeña manguera yo lo acoplo bueno acá tenemos el rodamiento esto que ven por fuera es cinta de papel que yo le puse para que para que me diera justo al tamaño del agujero porque no tenía otra mecha de éstas para hacer el agujero así que tuve que ponerle cinta para que diera el tamaño adecuado bueno y aquí ahora van a ver ustedes acá le vamos a sacar las levas acá que se pegó el tornillito al imán bueno que es lo que tenemos aquí acá hay una jeringa de esas de colocar inyecciones a la cual yo le saqué el émbolo y en su lugar puse un imán un imán de neodimio ven ahí está el imán que es el que pega que pega el el tornillo este imán cuando llega a cierto punto observen ustedes yo lo largo y de ahí no pasa no pasa porque porque están con el mismo signo que este entonces esto se repele lo saca hacia atrás lo mismo ocurre con el otro qué es lo que ocurre con esto como esto está en una leva que está agarrada acá a una orillita y cuando gira produce el movimiento que ustedes vieron empuja allá y como va con envión empuja hasta que pasa la leva y esto lo empuja hacia el otro lado el imán se vuelve se vuelve para acá y empuja a la otra y eso hace retroceder nuevamente a la otra y así se produce alternativamente el ciclo ahora vamos a ver acá el el motorcito que tenemos es un motor común igual que éste similar este es un poquito más largo pero estos motores de por ejemplo yo acá le puse un diodo led y cuando uno lo lo hace girar simplemente generan algo de energía no sé si ustedes lo ven si en las cámaras se ven bien bueno este es el principio de funcionamiento ahora vamos a sacarle también el motorcito acá están los dos cables donde donde lo como es le conecte las los terminales para que encendiera acá tenemos el motorcito no hay nada nada raro aquí es un motorcito común y silvestre no más y acá tenemos dos maderas que me dan la altura justa para poder acoplar esto bien ustedes habrán visto ustedes saben que yo soy una persona que no creo en la energía infinita pero cuando encuentro cosas como ésta que me dan un motivo esto anda por esto entonces digo lo vamos a poner a prueba bueno por supuesto lo puse a prueba me quedé mucho el dedo de tanto hacerlo dar vueltas pero no funcionó y bueno la otra persona también tenía dos maderas altas así para poder darle la altura para que estuviera justo así que con eso que lo que hicimos también la vamos a desatornillar a estas maderas para que para poder verlas ahí está pero ahora si ustedes observan con mucha atención mucha mucha atención van a ver acá dos pequeños puntitos hay dos pequeños puntitos ustedes saben que yo con un alfiler a través de una mesa puedo hacer maravillas también energía infinita y así es como la única forma de hacer andar esto como ustedes lo vieron que pareciera real sin corte era simplemente teniendo una batería aquí dentro una batería de 9 volt que hace andar este motor esta es la nueva energía infinita que un vídeo de nueve millones reproducciones y bueno los los terminales vienen acá a estas dos pueden ver acá dos puntitos son dos alfileres uno da en la parte de abajo del motor ahí vieron que estaba así esto bueno en la lengüeta esta tocaba acá en este para que ustedes lo vean ahí tocaba abajo y ya estaba conectado eso venía de un pulsador para que le diera marcha cuando cuando yo quisiera el otro estaba acá y daba acá en la pancita del motor a través de la carcasa tenía el otro contacto que era el positivo entonces que hice soldé ahí donde soldé el cable lo soldé también a la carcasa para que cuando hubiera energía la tomara de acá y esto funcionara ahora como hacía que funcionara si no hay ningún pulsador a la vista bueno pueden ver aquí que esta madera tiene un nudo también ahí justo en ese nudo yo perforé y puse aquí un botón que viene aquí adentro un botón pulsador eso de las plaquetas las plaquetas de los lavarropa y si ustedes miran asoma ligeramente pero como está ahí dentro de lo oscuro prácticamente no se nota entonces cuando esto queda apoyado en la mesa me está mandando tensión aquí y eso hace que esto logre funcionar los que le gusta la energía infinita vuelvo a decirle no es posible amigos eso es posible engañar es posible demostrarlo físicamente incluso yo lo estoy demostrando con un fundamento con la repulsión del imán todo eso está pero no el movimiento continuo así que bueno una vez más pongo de manifiesto que para mí la energía infinita y el movimiento continuo no existen vean el vídeo que vean siempre van a ver algo vistoso como el que yo le mostré pero esto no es posible recuerden suscribirse darle me gusta y seguirme en mis redes sociales aquí en la descripción les voy a estar dejando unos enlaces también a otros vídeos que tengo de energía infinita falsa para que los puedan ver los que todavía siguen creyendo en eso esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos un saludo